Felicitaciones Maxi Todo el fin de semana me estuviste diciendo que era suficiente La pole, la serie Pero bueno, se pudo terminar de redondear Como atrás salí adelante Tenés imponente todo Sabía que no tenía como para correr la lucha Por eso traté de escuñarlo a él en la espalda Para que vaya y gane para el equipo Traté de hacer lo mejor posible Venía con muchos problemas de freno Se me complicó mucho en la chicana Estaba mucho en la llave de freno ayer atrás Por no hay arroces con algunos compañeros Por algo tuve con toda la chicana partidense Es prolijo Pero bueno, se comentó en función de hacer la carrera lo malita posible Y no chocarnos Así que ahora empezamos a la torre Espero que no sea nada Que vengo con un auto sin Sin refrigeración de pelo, sin nada Como es el Golf Nada, la verdad que venía sin nada No había más Se necesitaba este resultado y es clave para lo que resta del año La verdad que sí La verdad que sí Tiene una eyección alímica impresionante No puedo pedir más nada Clasificación, serie Para mí es una victoria Si bien la gana lucha que es un amigo del equipo Para mí es una victoria de los dos Así que estoy feliz y contento Por el equipo que formamos En el grupo humano La gente de laburo como el viejano El bú Un chico de taller, Esteban Un mono Un chino que vino a terminar esta carrera La verdad que para todos ellos Es la alegría que tengo Y ellos también igual que yo, mejor que yo Felicitaciones Gracias, saludos a toda la familia Que están en Buenos Aires A mi tía Teresa Que lo esperaron A mi viejo, a mi vieja A mi mujer A mis dos hijos Que los hago con tu alma Lo sentimos mucho Gracias, saludos a todos